Buenos días, señora directora, directivos, profesores y estudiantes. El Día Internacional de la Mujer no es una fecha de celebración, sino más bien de conmemoración, ya que no basta por regalar una rosa, saludar o ayudar a la mujer, sino que es necesario reconocerla como una compañera con los mismos derechos que el hombre y que lamentablemente la historia era dejada desposeída con todo el marxismo patriarcado y que ha estado marcado durante la historia. Voy a comenzar por buscar los antecedentes históricos sobre este día. El histórico 8 de marzo de 1857, en el cual hubo una marcha de trabajadoras textiles que protestaban por las miserables condiciones laborales en la ciudad de Nueva York. Desde esta fecha que se está dando hasta el momento de la lucha de las mujeres por su reconocimiento y emancipación. Distintos movimientos sucedieron a partir de esta fecha. En marzo de 1908, medio siglo después, Nueva York funcionó nuevamente de una huelga en la cual las mujeres reclamaban distintos derechos, como la participación de los sindicatos, mejores salarios, entre otras. Durante esta huelga aparecieron más de un centenar de mujeres quemadas en un incendio en el cual se atribuyó el dueño de la fábrica. En este sentido, el Día Internacional de las Mujeres tiene sus orígenes en las mujeres trabajadoras que lucharon por mejores condiciones a finales del siglo XIX. Fue en 1910 en Dinamarca que se declaró este día como el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y es el mismo en el siglo XV, la fecha exacta en que Naciones Unidas reconoce el 8 de mayo como el Día Internacional de las Mujeres, a modo de agruparla globalmente. Pero como dijimos en el inicio, esta fecha no es de celebración. ¿Cómo vamos a celebrar la muerte de mujeres que han estado por derechos tan justos y democráticos? ¿Cómo vamos a aceptar que hoy en día existan diferencias socioeconómicas y morales respecto al hombre? Bueno, aún queda mucho por hacer, aún estamos lejos de alcanzar algunos derechos. La pregunta es, ¿cómo alcanzar ciertos derechos si la política que gobierna no permite que tras un debate nos deje identificarnos como género? Si aún en la empresa globalización no tenemos derecho a votar, no tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Si aún nuestro trabajo es globalmente precarizado, naturalizado, y la mujer reciba menos que el hombre, hay que parar con esto. También, perdonadamente, quiero nombrar a las mujeres que han sido importantes a la largo de la historia, pues creo que parecen ser nombradas en un día como este. Mujeres como Fila Caro, Rosa Luxeburgo, Juana Tearco, Rosa Parks, Gabriela Lestral, Yeleta Vargas, y otras. Para terminar, un saludo a todas las mujeres, a las conocidas, a las anónimas, a las profesoras, a las que salgan a trabajar, a las que tienen que compatibilizar el trabajo con la crianza, a las de todas las actitudes del mundo, gracias. Aplausos.